Y durante esta jornada número 26 en la capital, pues nosotros también hicimos otras actividades, entre ellas acompañamos también lo que hizo el Consejo con tres colectivos de movilidad sostenible en el Parque de los Periodistas. A través de la pedagogía ellos pretenden sensibilizar a la ciudadanía. A continuación todos los detalles. Tres colectivos de movilidad sostenible junto con el Consejo de Bogotá se tomaron el Parque de los Periodistas con actividades de sensibilización y pedagogía sobre la responsabilidad vial y la transición hacia la sostenibilidad en el transporte. Todos somos responsables de la seguridad de los otros actores viales. Es nuestra responsabilidad brindar ese apoyo. Y les quiero contar algo, muchas veces la ciudadanía tiene miedo, tiene temor por utilizar la bicicleta, por salir a caminar y eso es algo que vamos a trabajar desde el Consejo de Bogotá, eliminar ese miedo. Las iniciativas ciudadanas por medio del yoga y juegos pretenden volver a valores tradicionales que se habrían perdido a lo largo del tiempo. Cuando uno revisa indicadores, por ejemplo, de Bogotá cómo vamos, encuentra que la ciudadanía en el espacio público siente miedo, siente angustia, siente estrés, precisamente digamos por factores de inseguridad, por factores de zozobra que genera el espacio público. Entonces nosotros creemos que los comportamientos que se pueden cambiar vienen desde prácticas tan cotidianas como la cordialidad, como el respeto de una fila, como el validar el pasaje, el hacer un buen uso, digamos, de los espacios públicos que la ciudad tiene habilitados para la ciudadanía. La pedagogía sería el punto de partida para llegar a más personas. Las alternativas sostenibles son lideradas por pedagogos especialistas en el tema. Creemos en que todo entra desde la pedagogía, desde actividades que concienticen y sobre todo de intervención, de que la gente juegue, se nos olvida a veces ser un poco niños. Entonces también es como crear esa conciencia de las personas y que jueguen, que jueguen mediante el juego, pues también podemos enseñar y aprender. Buenas tardes, Mercela. Veo que está jugando esta actividad. Cuénteme en qué consiste, por qué es importante hacerlo. Bueno, buenas tardes. Sí, estamos con nuestro colectivo en Activa la Ciudad y estamos promoviendo nuestra vida sostenible. Estamos hablando del buen manejo de la bicicleta, el buen manejo del caminar, el hacer ejercicio. La Escuela de Movilidad Sostenible realiza diferentes actividades en varios parques de la ciudad, no solamente durante las jornadas de días sin carro. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.